Estamos innovando, la mejor cumbia del mundo. Todo empezó con una sonrisa, todos los días al verla pasar, con esa bella elegancia. Que solo ella tiene al caminar, ella viste ropa de marca, es un encanto verla caminar. Con ese cuerpo tan perfecto, que solo ella tiene a nadie más. Ella es la chica más bonita de mis sueños, la que me hace soñar, que me hace suspirar. Ella es la chica más bonita de mis sueños, la que me hace soñar, cuando la veo pasar. Ella sabe que es mi atracción. Con ese aroma de esa fina loción. Y cada vez que pasa junto a mí, me quedo como un tonto, sin nada que decir. Porque ella es de la alta sociedad, una chica hermosa, difícil de alcanzar. Porque ella es de la alta sociedad, la que me hace soñar, quien me hace suspirar. Ella es la chica más bonita de mis sueños, la que me hace soñar, quien me hace suspirar. Ella es la chica más bonita de mis sueños, cuando la veo pasar. Ella es la chica más bonita de mis sueños, cuando la veo pasar.